La hora del café llega a todos ustedes gracias a P.O.D. Banco Occidental de Descuento vive lo que sueñas Octivision Plus Más que una óptica, un centro de salud Roincad Si lo que busca no lo tenemos, se lo conseguimos Consultorio Odontológico Eddie González Tereodoncista y odontólogo Alexander Ramírez Laboratorio Científico de Prótesis Dentales LASI Proden, con el mejor servicio y precio solidario TELINCA, en telecomunicación es la solución Santiago Supermarket, es variedad, calidad y excelentísimos precios ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une Bienvenidos a tu programa La Hora del Café Con Gerardo Luces La Hora del Café presenta Actualizando Y a esta hora de la mañana vamos a iniciar tu programa La Hora del Café, ¿por dónde? Por el canal 11 del Zulia www.canal11delzulia.com.e Aquí está, tranquilo, no hay problema, aquí vamos Estamos en vivo y en directo, no se preocupe usted Es como si a usted se le cayera un botón en pleno baile Y se la rompiera la camisa ¿Y por qué no se quita el saco? ¿Listo? Perfecto, señor audio Ok, si mueve mucho, ¿verdad? Eso es correcto Así iniciamos nuestro programa de hoy Están nuestras redes sociales Y por supuesto también la interacción a diario Que mantenemos con nuestro querido público ¿Está bien allí? ¿Está bien usted, señorita coordinadora? ¿Cómo es que se... ¿Ah? ¿Lady Diana? Diana Alias Diana Cariñosamente la queremos mucho, Diana Bueno, si iniciamos En nuestro programa Ahí están nuestras interacciones Y por supuesto nuestras redes sociales Hoy es jueves 26 de octubre Juan Carlos Fernández En su página web de noticias Acaba de pasar una información La leemos porque esto es lo último Y queremos el contacto directo Con los voceros principales Del partido Primero Justicia Carlos Machado, llámelo a ver Ajá, pero de una vez A Carlos Machado Carlos Machado, periodista de Primero Justicia Leti Vázquez Llame a... Erika Gutiérrez Llame a los periodistas de Primero Justicia Porque, fíjese He aprobado el acuerdo de declaratoria de vacante De gobernador del Zulia Basado en el artículo 75 Ordinal de la Constitución A la Constitución Si es buena para eso Claro, porque ya no Como es tanta violación Continua A la democracia Ahora se van a la Constitución Para declarar Esto es un... Hermano, esto es como el juego de metra Cuando se roban las metras Hacen la leva Esto es una leva Así de sencillo lo califico yo Porque da mucha rabia A la violación A la Constitución Están violando la Constitución Ustedes váyanse con su asamblea Es la Asamblea Nacional Constituyente Ahora que tiene que declarar la vacante A ver si internacionalmente Esto está bien visto Claro Y Henry Ramos debe estar mordiéndose Pero mordiéndose Su alma Porque esto mismo estuviera ocurriendo Con los gobernadores de Acción Democrática Unido en bloque Pero fíjese Esto sucede en este momento Pero esperemos a ver Tener alguna vocería Hoy tenemos un invitado Yo digo que Es uno de los representantes Genuinos De la Zulianidad Profesor universitario Antropólogo Investigador De nuestros orígenes Nuestros aborígenes Además de ello Líder En el... En su grupo Social Como son los guayú Hoy nos acompaña El antropólogo Profesor universitario Emérito Nemesio Montiel Vamos a conversar Varios temas Profesor Bienvenido al programa Un honor para mí Tenerlo en este programa Yo recuerdo cuando lo veía En estudios generales Cómo lo queremos Cómo lo queríamos Esos muchachos Uno me dio clase a mí Estudio y comprensión del hombre Era usted Y en la facultad Y en la escuela de sociología También Le dio clase a una cuñada Lo quería mucho Lo quiere mucho También Profesor universitario Uno de los profesores Insignes de nuestra universidad Del Zulia Bueno vamos a comenzar Con las noticias Con cuando comenzamos Vacante de la gobernación Del estado de Zulia Vámonos con el presidente Maduro Maduro afianza su poder Sobre una oposición fracturada Chequeamos A estos gobernadores Postulados Por la oposición Que cuentan con todo mi apoyo Como jefe de estado Y jefe de gobierno Ramos Ayub Aseguró que los cuatro Se auto excluyeron De su partido Que dominó La política venezolana Hasta la llegada De Hugo Chávez Al poder En 1999 Ahora vení con eso Se auto excluyeron Está ahí fuera De la mesa De la unidad Si eres el líder De un partido Yo no puedo creer Que no pudiste Haber reunido A esos cuatro señores Tú no sabes El daño Que le hiciste Al proceso democrático En busca De la restauración De la democracia De este país No sabes El daño Que le hiciste Capriles anuncia Retiro de coalición Opositora venezolana Chequeamos Mientras Esté en la unidad El señor Ramos Alub Yo no voy A seguir En esa mesa No voy A ser parte Ya Aquí Llegó La hora Y no voy A ser parte De una oposición Un sector De la oposición Porque no es La unidad Como concepto Ni como visión Son algunos Que están allí Que le tiran un hueso Y lo agarran Replantear Como lo dijimos nosotros Los factores De oposición Henry Ramos Arruga Garrate es el hueso Y no es un hueso Enrique No Fue un lomillo De aguja Papá Hay que investigar También Las factores De relación De algunos políticos De oposición Si señor Los negocios Y las transnacionales Detrás de todo Este negocio Por eso Que yo no creo En ideología Estos señores Del gobierno Hablan de socialismo Hablan de no sé qué Y están asociados A las transnacionales Más grandes Del mundo entero Y entre ellos Henry Ramos Ayú Pregúntale A los hermanos De Agostino La esposa Que negocio Tiene con el gobierno Bendito sea Dios Investigan ustedes Estimados Venezolanos Zulianos Que me ven En este momento Que triste La política Los politiqueros Pero saben qué Yo confío En el muchacho De Primero Justicia El que tiene 21 o 22 años Yo confío En los muchachos De oposición Que salieron a la calle Que no pueden salir De este país Porque no tienen La visa Ni siquiera Para Panamá Yo confío En esa juventud Que quiere un cambio Para el país Hay que ponerle La oposición Completa A los jóvenes De este país Ya basta De tanta traición Otro que perdió Las elecciones Y que reconoció Y es un fracasado En este momento Porque perdió Las elecciones Henry Falcón Y fíjense lo que dice Chequeamos De allí que esto Todo este panorama Sin duda alguna Como lo plantea Luis Merece una verdadera evaluación Objetiva Transparente Pero una valoración Una valoración Que nos permita Incluso Incluso Trascender En el análisis Para no quedarnos Exclusivamente En el tema Mood Y replantear Lo que pudiera En el nombre de Dios Ser En futuro Una nueva Plataforma Si fue tan bueno Si fue tan bueno Porque perdió Un perdedor Dentro de la mesa Hermano Dale paso A la gente De avanzada Progresista Del Zulia Por ahí Un muchacho ¿Cómo se llama Malina? Me lo vas a invitar El de ¿Ah? Si el de avanzada Progresista El joven Un líder De avanzada Progresista Esa hay que En que le paso Porque vos perdiste Además militar Miren la pistolita Aquí metida No, no hermanos ¿Qué? Dios qué Militares Papá Los militares Vayan para su Para su Para su espacio Y los ciudadanos Vamos para nuestras Políticas Alguien me dijo Ayer ¿Por qué vos te lanzáis Tantas peperas? Si me lo dijo Un tipo de oposición Tantas peperas Que habláis todos los días Porque esas peperas Que yo hablo Es el reflejo Desde el que está Ya que no puede hablar Detrás de mí Hay 400 mil personas A esta hora Y ese es el dolor De mucha gente Por cierto Bueno Mejor me recebo Este comentario El que le conté Ahora tiene el horario De 11 a 12 En otro canal Bueno Pero por allá Dejen los que tranquilos En este momento Haga las mediciones Porque el que está Ya sentadito Escuchando Es el mismo sentimiento Que yo estoy expresando Porque yo quiero Una país Quiero un país productivo Quiero un país Donde haya comida Yo quiero un país Donde haya seguridad Yo quiero manejar tranquilo Por mis calles Porque este es mi país No es de un grupito Y sabe que me dijo Mejor o más bonito Todavía en los Estados Unidos Sí Es decir Expulsando A los que son incómodos Sectores de oposición Por supuesto Mire El país Está en un laberinto No es fácil Lo que está sucediendo Pero si es fácil Confiar en estos muchachos Mire esa cara De estos jóvenes Ahí está Yo confío en mi país Y nosotros Y nosotros Los viejos Yo tengo 50 años Y yo considero Que no soy un viejo Vamos a asesorar A esos muchachos Vamos a inspirarlos Vamos a hacer una nueva oposición Porque tiene que haber Una oposición seria Una oposición que nos respeten Y esa juventud que está allí Es la que tiene que asumir En este momento Los destinos de este país Sanos Sin problemas Es la vía ¿Sabe qué dijo Juan Pablo Juanipa ayer? Ayer no le quisieron recibir Un documento Que cualquier juez De la instancia Del poder público Regional Pudo haberlo hecho Y juramentarlo Pero cuando lo vino a medir Mire Se desmollejó la tipa La jueza Nadie se atreve A juramentar como gobernador Y dijo lo siguiente Se digne a juramentar Al gobernador electo El consejo legislativo Del estado de Suria No lo va a hacer Juan Pablo Chequeamos Aquí estamos nosotros Para seguir trabajando Estamos exigiendo Al consejo legislativo Que se digne A juramentar Al gobernador electo Que ganó abiertamente El proceso electoral El 15 de octubre Que fue proclamado Como gobernador Por el consejo nacional electoral Y que está asumiendo La responsabilidad De luchar Por un estado Al que respeta Bueno Vamos a conversar Con el profesor Nemesio Montiel El presidente De la fundación Indígena La Itací Profesor titular Emérito De Luz Asesor del vicerrectorado Académico Y nos acompaña Hoy El profesor Nemesio Montiel Hacemos la pausa Y regresamos con más La hora del café presenta El indicado El indicado Como un gran periodista Estoy pasando Estoy pasando Todas las necesidades Que venimos viviendo Yo lo vivo Yo lo vivo con mi gente De estudios de la antropología No hay política fronteriza No hay política fronteriza No hay política indígena Ha sido engañado Constantemente Se le manipula Porque no tiene Como comer Hay alta desnutrición Entre 2010 Hermano Luce Entre 2010 Y 2014 Hubo 4 mil muertos En la península De La Guajira Niños Sobre todo Bendito sea Dios Entonces ahora Ese es un registro Que tiene inclusive El gobierno departamental De La Guajira Colombiana Correcto Esos datos Los conozco Porque yo voy a dar Que son guajiros Tanto venezolanos Como colombianos Como colombianos Una sola unidad étnica Una sola unidad étnica La Nación Guayú En la península De La Guajira Con tanta importancia Geopolítica En América El Caribe Así es Esta es la situación Se manipula Se maneja mucho Al pueblo guayú Por parte De los personeros Pues del gobierno A efecto De obligarlos De darle la comida Ese día De castigarlos A fin de que Voten pues Por los candidatos Que ellos Están asomando O el candidato Que ellos asomaron Esta es una realidad Que se viene arrastrando En el tiempo No es un hecho Histórico Ya muy bien definido Por las ciencias sociales Y en este caso En particular La sociología Y la antropología La antropología Es usar la pobreza Usar al que sufre Usar al que necesita comer A efectos de que haga Lo que le digan Los sinvergüenzas Personeros Pues que van a En búsqueda De este objetivo Tan negativo Y que rayen Y el racismo La discriminación Y la segregación Y el desconocimiento De las potencialidades Que tenemos En esa península Incluyendo pues A los hermanos Que son profesionales En nuestras universidades En esta constitución En el año 1999 Se le agradeció Al que inició El capítulo especial De los pueblos indígenas Hugo Chávez A través incluso De diferentes sectores Que no eran chavistas Sino De sectores De la etnia De las diferentes Representaciones indígenas No solamente Los wayú En toda Venezuela Hay diferentes Lenguas Naciones Representaciones Y son importantísimos En nuestro país Y nuestros hermanos Indígenas Y fíjese En este capítulo Existe un capítulo Completo Para los pueblos Indígenas Cosa que se le agradeció Tanto a la gente De oposición Como a la gente De chavismo Que cuando se hizo Esta constituyente Cuando se hizo La constituyente Se hizo Esta constitución Se van a un proceso Constituyente Nuevamente Le pregunto a usted Como representante De los wayú A ustedes Los consultaron Al pueblo indígena Wayú Específicamente Le consultaron Si querían o no O una constituyente La vigente Preguntamos Si a finales Del siglo pasado Cuando Hizo presencia El comandante Chávez En el escenario Político Venezolano Él recogió La inquietud De los pueblos Indígenas El abandono En que se Encontraban Lo capitalizó Y él conversó Con nosotros Yo conocí A Chávez En el barrio Mamón En una reunión Con los transportistas Planteando sus problemas Con las fuerzas armadas En su traslado A la Alta Guajira A llevar comida A su gente Que sufre allá Allá lo conocimos Y después Trabajamos Como asesores En la constituyente Trabajamos En estas leyes Un grupo De personas Tanto afectos A él Como a aquellos Que somos académicos Somos universitarios De verdad Nos consultaron Para estos efectos Pero la pregunta En esta constituyente En esta constituyente Que está vigente Que no ha refundado Y que no hay leyes Discutidas Ni con el pueblo Solamente ellos Allí se reúnen Todos los días O creo que una vez A la semana La pregunta Al pueblo indígena Se le dijo ¿Quieren ustedes Una nueva constituyente? Le pregunto nuevamente Bueno reunieron Un grupo de adeptos A ellos Ahí en el planetario Para decir que públicamente Pues que se les consultó Pero a la mayoría no A nosotros siempre nos consultaban Porque yo no soy militante De ningún partido político Yo soy académico Yo soy defensor De los derechos humanos De los pueblos indígenas Entonces siempre me llaman Yo trabajé En la constitución del Zulia Al regreso profesor En la constitución del Zulia Y así sucesivamente Pero en esta no O al regreso Quiero que eso es la pregunta Para dejarla al regreso Para que usted me la desarrolle Con la constitución del Zulia En la mano Con la constitución De la república bolivariana vigente Quiero hacerle una pregunta ¿Usted reconoce La asamblea nacional constituyente La que está en este momento Presidida por Delsi Rodríguez Quiero que me lo comente Al regreso Si usted la reconoce Como tal Como académico Como profesor universitario Y como líder De la etnia Guayú En el estado de Zulia Creo que al regreso Usted me responda Pero tenemos que hablarles De publicidad A esta hora ¿Y de quién le vamos a hablar? Naturalmente De Roincar Porque Rocai consigue Todo lo que busca Para su rodamiento Copa, retenes Sellos mecánicos Estoperas Pillones, municioneras Cadenas grasas Para rodamiento Además El sector agroindustrial En todos los municipios Usted está atendido Porque allá hay chumaceras De fricción De discos de arados Yoki Barra para ejes de rastra Y están ubicados En la avenida 15 Delicia Llame a los teléfonos Que ve en pantalla Y pregúntela Atenderán muy amablemente En Roincar Porque si lo que buscan No lo tenemos Se lo conseguimos En Roincar La Hora del Café Se presenta Desde la acera Desde la acera Desde la acera Con el profesor Nemesio Montiel Antropólogo Profesor universitario Dejamos un planteamiento En el corte Profesor Con la constitución Del Zulia Con la constitución Vigente Y con esta constitución En consulta Al pueblo indígena Al pueblo guayú Fíjense que no sabíamos Que no le habían Tampoco consultado A la población Indígena En Venezuela Sobre Si querían o no Una constituyente Usted Que opina Usted reconoce Hace rato Me hiciste la pregunta Que fuese la respuesta En términos antropológicos Si correcto Y yo te sigo diciendo Que Nosotros hicimos un seguimiento Las universidades Los profesionales guayú No solo del Zulia Sino del resto De Venezuela A Lo que Consagró Chávez En la constitución Del 99 Luego La abandonaron No se cumplió Las leyes específicas Como la ley orgánica De pueblos y comunidades indígenas El ministerio De pueblos indígenas Todo eso Pues se abandonó En la gestión Subsiguiente a Chávez Se fue Chávez Lamentablemente Pues no se cumplieron Estas cuestiones En las cuales Nosotros participamos Luego Trabajamos En la constitución Del Zulia Claro ¿No? Yo fui parte De la CARE Esta la coordinaba El doctor Fernando Villasmín La comisión El consejo legislativo Se ha venido haciendo Ajustes en esta Constitución Por los sucesivos Presidentes Y miembros Del consejo legislativo Regional Aquí está muy claro Pues En el artículo 73 Con quien tiene que Juramentarse Pues el nuevo Gobernador Del estado Y con la constitución En mano Como tú dices Uno Responde De acuerdo A la perspectiva Antropológica Por lo que Piense el pueblo Por lo que dice El pueblo Por lo que siente El pueblo Con nuestras categorías De análisis Antropológica Nosotros Aprendemos Ese pensamiento Esa reflexión Esa preocupación Del pueblo Y lo que recogemos En todo el país Y lo que recogemos En el estado Zulia Pues es que la gente Los pueblos indígenas No están de acuerdo Con la asamblea Nacional Constituyente Con actual Vigencia Hoy Así pues Esto está muy claro Usted va a cualquier parte Le pregunta A los académicos Le pregunta A los profesionales Indígenas Le pregunta A los técnicos Te van a contestar Lo mismo No, eso no fue consultado Eso es impuesto Cuando Juan Pablo Estuvo De gira Política En la Guajira Ese pueblo Salió A las calles A plantearle Las diferentes necesidades Hubo gente En la Guajira Que viene la cantidad De votos Que obtuvo Juan Pablo Juanipa Allí A pesar de la manipulación Bueno, pero Hubo gente Que votó Por Juan Pablo Juanipa Yo quisiera saber Que siente El indígena En esta situación Juanipa introdujo Recursos en un tribunal Se los quisieron aceptar Violando la constitución Y el sistema De justicia Venezolano Violando el sistema De justicia Venezolano No aceptando Ese recurso Que introdujo El gobernador Electo Juan Pablo Juanipa Porque la jueza Salió por una otra puerta Cuando vio venir A Juan Pablo Para entregarle Ese documento Que puede juramentarla Esa jueza No tuvo los ovarios Suficientes Para hacer respetar La constitución Y las leyes El mandato Del pueblo Zuliani Salió disparada Y no le recibió El recurso ¿Y qué opina El pueblo Guayú Si usted tiene Alguna información ¿Qué piensa El indígena Que votó Por Juan Pablo Y ve esta situación Que no tenemos Un gobernador Que pueda tomar Posición Por Obligarlo A juramentar A juramentar Frente a una asamblea De una asamblea Constituyente Que ustedes No reconocen Y que el pueblo Zuliano En su mayoría Con el 10 de septiembre Con el 10 de septiembre Le dijo Que no reconocían A esa asamblea Porque ustedes Saben Que el pueblo El 10 de septiembre Le dijo Que no lo reconocían Y que Fue importante La votación ¿Qué opina Ese pueblo Guayú Profesor? Tawala Gerardo Y los hermanos Que me ven Nosotros Acompañamos A Juan Pablo Guanipa En sus giras A los municipios De la subregión Guajira A los municipios Fronterizos A los filúos A algunas comunidades E hicimos Un acto central De apoyo De los pueblos Indígenas Del estado Sin compromisos Político-partidistas Solamente Pues trabajadores Gente que deseaba Una nueva alternativa El gobierno regional En manos De nuevas generaciones ¿No? Así pues Hicimos un acto En Santa Rosa De Agua Cuna De la población Originaria Añú De los hermanos Paraujano Hicimos un gran acto Y ahí Guanipa Se comprometió Con las comunidades Indígenas Y las comunidades Indígenas Le dieron Todo el apoyo ¿Qué siente Esa gente Desesperada? Una desesperanza Grande ¿No? Porque Han sido Pues Su voto No 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 ha tomado Las alternativas En la fuerza De ese voto En lo que debería de ser Estarlo juramentando Para empezar a trabajar Empezar a dialogar Empezar a hacer consultas Empezar a activar Las potencialidades Que existen En la frontera Colombo-Venezolana En la subrayón Guajillera Al regreso Quiero que me diga Con mucho gusto Porque es parte Del tema Fronterizo Es parte Del tema Y que por supuesto En los 100 días De gobierno Que ya van ¿Cuántos días De electo gobierno Juan Pablo? 10 días 9 días Bueno Juan Pablo Ya ha prometido Activar Operación comida Comida para todo el mundo Que es lo que necesita El pueblo de Zuliano En este momento Dijo 100 días Para darle papa A la gente Con los indígenas Con el campo Con los que Con el agroindustria Y eso fue la promesa Juan Pablo Aquí no van a haber obras Y aquí lo que va a haber Es comida Porque lo que hay Es hambre En este pueblo Tenemos que hacer la pausa ¿No? O tenemos una llamada telefónica Bueno, vamos a recibir Esta llamada telefónica Por favor La persona Que va a llamar Tiene que decirnos Su nombre Y su número de cédula El sector donde nos llama Muy buenos días Adelante Buenos días Heraldo Que Dios te bendiga hermano Mi nombre es Luis Medina Cédula 7 722 286 Dando el Dios Son un gran andano Por el Juan Nos podemos decir Que el señor Se burló en el Zulia La gente que trabajó con él Que construyó Que tenía una luz En el sótano En el túnel En una lucecita Y la pagaba En tres segundos Hermano No podemos decir Que juegue Con la Y descalga el Zulia ¿Cómo creer Que nosotros Vamos a votar otra vez En el Zulia Y con el su hermano Un plazasado Políticamente hermano Amén Pero no le copié Absolutamente Vamos a mejorar el sonido Aquí No le copié Absolutamente nada No sé si ustedes Copiaron lo que dijo el señor Me perdonan Los televidentes Pero no copiamos Lo que dijo Yo no sé quién es el traidor A quién llamó traidor Y a quién yo no sé qué De verdad No copiamos El planteamiento Que usted hizo El que votó Por Juan Pablo Nosotros hicimos un sondeo Y con la prueba Aquí de los 800 Más de 800 Mensajes de texto Yo le atrevo a decirle Que el 90% Está de acuerdo Con lo que hizo Juan Pablo Porque es coherencia Política Lo que hizo ese muchacho Lo que hizo ese muchacho No Ese abogado Ese periodista El gobernador de Zulia Tiene coherencia El electo Eso lo digo yo siempre Y lo va a sostener Coherente el tipo Tenemos que hacer la pausa Conversando con Nemesio Monter Pero vamos a hablar De publicidad a esta hora Usted quiere ver bien Usted quiere ver la realidad Bueno Octivision Plus lo ayuda Lo ayuda porque tiene Los mejores lentes Y las mejores ofertas Para las empresas Y sus empleados Usted llame A los teléfonos Que ve en pantalla En Octivision Plus Consigue lo mejor Lo mejor Para que usted Vea bien Te ofrece pues Todo lo que necesitas En la óptica Porque Octivision Plus Más que una óptica Es un centro de salud Y de qué le vamos a hablar A esta hora de la mañana Pa' dónde va Y pa' Santiago Porque están las mejores ofertas En charcutería El mejor pollo El más jugoso Huevos Carnes de primera Porque son carnes de novillo Y los choricitos Ni le cuento Bueno En Santiago Supermarket Consigue todo Además también hay chivo El chivo en coco Que hace usted en Santiago Ellos están ubicados En el barrio Motocoros Entrando por residencia El Cují Porque Santiago Es variedad Calidad Y excelentísimos precios Bueno Continuamos conversando Con el antropólogo Profesor universitario Nemesio Montiel Le habíamos dado Un planteamiento Profesor En el regreso Dice ¿Cómo es entonces La reacción? ¿Qué opina usted De lo que está sucediendo En cuanto Que no tenemos Gobernador en función Tenemos un gobernador electo Y la asamblea Nacional constituyente Si no jura Van Y proceden Que ya hay un proceso Declarando la vacancia Y por tanto Llamar a elecciones En 30 días Y según la constitución Que usted tiene ahí en la mano Y esta constitución Tiene que asumir La presidenta del CLES Consejo Legislativo ¿Qué opina usted? Esto Te repito nuevamente Es expresión del pueblo Es incertidumbre Entre la población zuliana Entre todos los sectores De nuestra vida regional De verdad Yo he estado Todos estos días Haciendo el seguimiento A esta situación Y La gente está muy preocupada La gente está Pendiente de la situación Porque Su voto Se está Anulando Más de 700 mil Almas Más de 700 mil Almas A pesar de todas Las situaciones Que se dieron Ese día En el transcurso Del mediodía Y en la tarde Así pues La gente Está preocupada La gente Siente esto Y en este momento Hay algunos Que Bueno Hablan de traición Hablan de De que Guanipa Debido de 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 Asumir Y de Asumir Espero Que Esta actitud Se vaya superando En la medida En que Sigamos reflexionando Sobre la Realidad De lo que ha pasado Pero Fíjese esto Profesor La situación Disculpe que yo Le interrumpa Si el 10 de septiembre La oposición Sumó Más de 7 millones De Almas Rechazando La asamblea Nacional Constituyente Buscame los números Del Zulia Roger Roger Randy Pasante Este muchacho Tiene 25 puntos Para que sepan Buscame ahí Cuanto fue que sacaron En el Zulia Aquí la consulta Popular Oiga bien Y luego Esa misma gente Que tuvo una consulta Popular De la mesa La unidad Votó por Juan Pablo Y esa gente Rechazó la asamblea Como hay gente Que llama De pronto Que yo se Quienes son los que Llaman Los laboratorios Por supuesto Y dicen Que es un traidor Juan Pablo Que él debió asumir Este ¿Cómo se explica Entonces esta situación De que hay gente Que por supuesto La gran mayoría Que se ha sondeado Dice que si está de acuerdo Que no haya ido A juramentarse Que si Que el Zulia Apoya Y que es coherente En lo que está haciendo Entonces como se explica Que algunos Incluso factores de oposición Digan que debió ir A juramentarse Tú como periodista Sabes muy bien Que Cuando hay Una guerra psicológica Cuando hay una guerra Política Para que la gente Deje de votar Cuando se monta Una serie De obstáculos Eso frena mucho La posibilidad De participación Del electorado Cuando lo mudan De una mesa A otra Entonces todas las variables Gerardo Que pasaron El día domingo Sin embargo pues La votación Fue importante A pesar de todo esto Que ya Los analistas políticos Venían vaticinando Lo que podía pasar Correcto Entonces la gente Se cansó en la cola Hubo problemas Circunstancias De las más diversas Por lo tanto pues Sin embargo Hay la votación De la gente La gente votó Y por eso Porque muchos Se sacrificaron Para votar 4, 5, 6 horas Y una cola Y ahora vienen Y le niegan La importancia Y el valor De ese voto Que él depositó Por Juan Pablo Tenemos participación Telefónica Las personas que nos llaman A Randy Vanega Randy tiene 25 Ya en la pasantía 842,321 Fue el resultado De la consulta popular En el Zulia Aquí no me vengan A decir ustedes Que no estaban de acuerdo Que Juan Pablo No fuera a la asamblea Porque yo hablo con hechos El periodista Tiene que tener datos Y estadísticas Aprendan esto Muchachos Esta es la escuela De pasantes De la UNIC Y de luz De todas las universidades Del Zulia De comunicación social Mire 842,321 armas Fueron a rechazar A la asamblea nacional Constituyente Por tanto Con estos números Ya Juan Pablo Juanipa Tiene los suficientes Herramientas Para decir a la gente Que está acatando Lo que dijeron En la consulta Popular ¿Me entienden Cómo es la política? Hay unos politiqueros Que se la tiran de locos Yo digo que se la tiran De locos Porque después Que usted manda Un pueblo a votar A desconocer A la asamblea Nacional Constituyente ¿Cómo es que le está Ahora reclamando A Juan Pablo Que no puede juramentarse Bendito sea Dios Incoherente No queremos En este país Más incoherente Imagínese usted Y con toda la tempestad Que está pasando Y con la tempestad Que está pasando En términos de enfrentamientos Políticos Y de lucha Entre la misma gente De la oposición Por vida de Dios Tiene que ver coherencia Tenemos participación telefónica Profesor Vamos con la participación telefónica Nombre y sector Muy buenos días Adelante Adelante señor Andrés Estoy llamando Porque estoy en total Desacuerdo con usted Ah está bien Hay laboratorio Que me están llamando Nosotros votamos Por Juan Pablo Porque creímos Que el repaso No se debe ceder Usted no votó Por Juan Pablo A favor de Juan Pablo Juanico Porque no querían Trabajar más Con Ares Cardenas Ahora me dijo ¿A quién le consultó Juan Pablo Juanico Fuiste a la consulta Hermano Está bien hermano Está bien No te me vas a ir No te me vas a ir Una preguntita Que te voy a hacer ¿Vos fuiste a la consulta Popular del 10 de septiembre A rechazar A la asamblea nacional Constituyente? Claro Entonces no tenés coherencia Me vas a perdonar Con tu perdón Me vas a perdonar No hay coherencia No tenés coherencia Si así es en la vida Hermano está muy mal Porque si yo digo Una cosa hoy Y mañana voy a hacer otra Está muy mal Si usted fue a la asamblea Nacional Constituyente A rechazarle el 10 Usted no tiene derecho A reclamarle nada a Juan Pablo Porque usted votó Desconociendo esa asamblea Ahora va a obligar a Juan Pablo A que la desconozca Usted no votó por Juan Pablo Y creo que Mi tesis Coge más Propiedad Creo que hay un laboratorio Montado En este momento Profesor Tenemos que hacer La pausa Rápidamente Vamos a hacer la pausa Regreso creo que me diga Cómo está la Guajira Cómo están los hermanos Guayú Cómo está Las familias Guayú Su alimentación Su atención La educación Está la Guajira Venezolana Vamos a hablar De la Venezuela Colombiana Cómo está en este momento Profesor Nemesio Montiel Vamos a hacer la pausa Ya venimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continuamos con más Estás en Venezuela En el Zulia En Maracaibo En los estudios Del canal 11 del Zulia Hoy tenemos el honor Así lo digo Porque admiro mucho Al profesor Nemesio Montiel Para mí un ejemplo De lucha Y de Agneración Además Por su pueblo Guayú Desde la universidad Desde la academia Nemesio Montiel Es presidente De la fundación Indígena Alitacía Y profesor titular Quiero recordar este número 842 mil 321 almas Fueron a rechazar La asamblea nacional Constituyente El 10 de septiembre Esto fue una convocatoria Hecha por la mesa De la unidad en pleno Quiero que guarden Ustedes ese número Vuelvan a notar señora Que me saludó hoy En la alcaldía Se me va el nombre Bendito sea Dios Mire guarda este nombre De San Francisco Me dijo 842 mil 321 Zulianos Dijeron no A la asamblea nacional Constituyente Y también querían Tenan tres preguntas Recuerden las preguntas bien Mire profesor Nemecio Montiel Le dejamos Le hicimos una pregunta ¿Cómo están Nuestros hermanos Guayú? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están esos conflictos? Precisamente por el asunto Del contrabando de la gasolina El narcotráfico Todas estas plagas Que han hecho un grave daño A nuestros hermanos Guayú Si ya adelantamos algo al comienzo Eso cuando dijimos hermanos Que el cierre de fronteras Y la desnutrición Y la desnutrición Son variables galopantes Que van contra la vida De la juventud Guayú De los niños En especial Allá no se han activado Las potencialidades Hay hambre Los servicios públicos No funcionan Y en tiempos pasados Pues hay ejemplos importantes De las gestiones Que se dieron Incluyendo la primera gestión Del ex gobernador Francisco Aria Cárdenas Yo trabajé con él Lo asesoré Ojalá que ahora Desde Corpo Zulia Pues pudiera ayudar Al pueblo guajiro En la activación De sus potencialidades En que la guajira Produzca Como todo el estado Zulia Digo hay que producir Y esto es lo que traía Guaripa en manos Ponerse de acuerdo Con los productores Agropecuarios Y los pescadores A efectos de Poner el Zulia A producir Y que la gente coma En esos 100 días De gobierno Que él se estaba Planteando Por otra parte En la guajira De vez en cuando Se dan algunos conflictos Entre familias Que se resuelven Por el diálogo Con la palabra A través de la figura Del puchipú Llamado palabrero En los últimos días Se están resolviendo Varios problemas Que se han generado Precisamente Por esta situación De la inseguridad En la frontera Por el cierre De fronteras Por el contrabando De allá para acá De Colombia para acá Y de aquí para allá Entonces Está muy conflictiva Nuestra frontera Colombo-Venezolana Y ha habido choques Entre propias familias Guayú Esto se está resolviendo A través de la figura Importante De los palabreros Yo soy palabrero Hemos participado Estamos participando En diálogos Junto con Alberto Herrera González Que también es un gran Palabrero del pueblo Guayú Ojalá Que la chinita Nos bendiga En su bajada Para superar Todas estas situaciones Que estamos viviendo En el estado de Zulia Y en particular En nuestra frontera Guajira-Colombo-Venezolana Yo te lo digo Con autoridad Porque yo vivo allá Yo me la mantengo allá Yo comparto allá El sufrimiento A las necesidades De la gente Que se nos va la luz Que no llegue el agua Que no tenemos Como salir Porque hay muchas limitaciones La inseguridad Pero hay que ser optimista En estos tiempos marianos ¿No? Te lo digo Así es Así es Sí Creer en Dios A efectos de que Nos va a ayudar En superar Toda esta situación Por la cual estamos pasando En el estado de Zulia Correcto Y en particular En nuestra tierra Guayú Que es tierra tuya también Que es tierra De estos muchachos jóvenes De todos Estos muchachos jóvenes Que tenemos acá De las nuevas generaciones Y la belleza natural Además El área turística Cómo abandonaron completamente Mira Y cómo le dejaron eso En manos de la maldad Ahí le voy a dejar Ese comentario Se murió la laguna Sinamérica Se murió Caimare Chico Y Castillete Está abandonado En términos turísticos Mira Castillete Y además La isla de Zapara Y la isla de Zapara La isla de Zapara Tiene lo que era El corredor Hacia la playa Hacia el mar Lo que llaman Todo lo que está Donde está el molino Y donde está Eso se lo llevó Completamente a la desidia Y el alcalde Muy bien Gracias Miren Voy a leer algunos mensajitos De texto Adelante hermano Apoyo la decisión De nuestro gobernador Juan Pablo Juanipa Uno tiene que practicar Lo que predica O dice Que Dios bendiga Y sabiduría Juanipa Mari Álvarez Me dicen que rectifique Una persona que me escribe Por el Whatsapp Y me escribe Un mensajito de texto El 16 de julio de 2017 Rectificamos Ese fue el día de la consulta Donde los 842 Antes me lo envió también El día de la Virgen del Carmen El día de la Virgen del Carmen Fíjense Casi 843 mil zulianos Le dijeron no A la asamblea El agua El agua No te olvides del agua De la urbanización Sucre Santa María Amparo En Amparo van a formar Me dijeron hoy Protestas Porque tienen más de 30 días Nosotros tenemos dos semanas Estamos desesperados Agua para la urbanización Sucre Agua para el sector Amparo Reina Ávila periodista Nos dice Interminables las colas En todas las estaciones De servicio de gasolina Lo que pasa es Reina Colega periodista Que ese es el imperio Sabía Donald Trump Mandó a hacer colas En todo Maracaibo Porque es el imperio Que es gracias al imperio No tenemos gasolina En el zulia No hay gasolina Algo pasa Y nadie le da la cara Nadie declara ¿Por qué no hay gasolina? Porque las colas esas No son normales ¿Tenemos participación telefónica? ¿Nos vamos? ¿No tenemos participación? Bueno Vamos a darle participación A la persona Muy buenos días Adelante Vamos a seguir leyendo Mensajitos de texto Profesor Y queremos Mire Llame por allá Por favor No me dejan leer Definitivamente Vamos a ver Si podemos Ahí está la llamada Vamos a la llamada Pues Bueno Vamos a leer mensaje Divide y vencerás Eso fue lo que hizo Maduro con la MUT Y siguen haciendo el juego Y soy de Arias ¿Qué? El de soy de Arias Alexander de la Pomona No te entiendo Este es lo último Vamos a ver El 16 de julio Si yo me equivoqué Yo reconozco Yo rectifiqué Gracias por las correcciones Estás equivocado con la fecha La consulta fue el 16 de julio Y las primarias El 10 de septiembre Gracias hermano Está bien Perfecto Uno no es perfecto Yo me equivoco Yo me equivoco Cada minuto Yo creo Fueron cobres Mijos Puros billetes verdes Lo que hizo cambiar A Alex ¿A quién? ¿A quién hizo cambiar? Porque No sé Ese Ajá Dice el que llamó a Chavista El que critica a Pobanipa Dice aquí Wilfredo Rivero Dice este mensaje Buen día Me llamo Jacqueline Montilla De Los Aticos Soy dirigente de Primera Justicia Estoy de acuerdo Con nuestro gobernador Juan Pablo Aquí hay un sentimiento Usted ve la cantidad de mensajes A favor de Juan Pablo Por eso estoy diciendo que Juanipa Vimos a ver Buenos días Nos vamos ¿Cómo está? Carlos Serrano San Francisco Salud al invitado Mi pregunta para el invitado Es como Bueno Aquí se cortó el mensaje Profesor Un mensaje para despedir El programa Mensaje a los hermanos del Zulia Y a los hermanos indígenas Bueno Mi saludo Y a luchar siempre Por la reafirmación De nuestra identidad Y por nuestros derechos humanos En segundito Cinco segundos ¿Qué le dice usted a Juan Pablo Juanipa? Un mensaje para Juan Pablo Juan Pablo Fortaleza Defensa de tu dignidad Piensa en el futuro Y sigue luchando Por nuestros derechos humanos Muchísimas gracias Profesor Descuento vive lo que sueñas Octivision Plus Más que una óptica Un centro de salud Roincar Si lo que busca No lo tenemos Se lo conseguimos Consultorio odontológico Edi González Periodoncista Y odontólogo Alexander Ramírez Laboratorio científico De prótesis mentales La Ciproden Con el mejor servicio Y precios solidarios Telinca En telecomunicación Es la solución Santiago Supermarket Es variedad Calidad Y excelentísimo Precio Tu participación Es muy importante Gracias por la sintonía Y te invitamos A ver Un nuevo programa De la hora del café Con Gerardo Luces